Imaginémonos por un momento señores de un terreno. Dicho terreno queda dividido en parcelas. Nuestro sustento recae íntegramente en este terreno. Hay quien nos enseñará cómo evitar perder una sola parcela de terreno. Mejor sería aprender a perder toda la tierra sin apesadumbrarse. Me quitan una propiedad que procedía de mi padre y de mi abuelo. ¿Sabemos a quién pertenecía antes que a ellos? No a hombres, sino a pueblos. No a pueblos, sino a todos. Dividimos todo lo que nos rodea haciéndonos dueños y señores de aquello que no nos pertenece. Una casa. Mi casa. El secreto mejor guardado generación tras generación. No hay nada mío. Todo es de todos. Nadie hay que pueda vivir solo. Todos necesitamos la ayuda de todos. Y si uno cae, todos seguiremos su inercia. Pero este coche es mío, dirás. Lo he pagado con mi dinero. Dinero que he ganado trabajando durante todo el día. Este es el juego al que todos jugamos. Trabajamos, ganamos nuestro dinero y nos creemos dueños de aquello que podemos comprar. Nadie es propietario del terreno donde está edificada esta casa. Nadie es propietario del material con el que está hecha. Nadie es propietario de nada. En el momento en que nos hacemos dueños de algo, nuestra avaricia nos gana por adelantado. He trabajado y sudado día tras día para tener lo que tengo. Es la defensa que presentamos la gran mayoría. He trabajado, por lo tanto es mío aquello de que dispongo. Si adquiero un coche, pondré por delante mi coche al del vecino. Si compro un teléfono, preferiré que se rompa el de mi amigo antes que el mío. Si tengo una parcela de terreno, la acerco y así delimito mi territorio. Acciones tan cotidianas generan disputas tan graves. Terreno a terreno, muro a muro, vamos separándonos cada vez más. Trazamos líneas invisibles para delimitar el mundo. Algo tan sencillo como mi casa acaba separando dos ciudades, dos países, dos continentes. Los animales migran de un lugar a otro sin ver fronteras a su paso. El ser humano ha creado toda una red de límites que avanza inexorablemente. Difícil es borrar estos pensamientos totalitarios. Nada conseguiríamos abriendo las puertas de nuestra casa, pues el mal entraría en ella. Solo nos queda acercarnos más entre nosotros. Ayudar sin esperar nada a cambio. Despegarnos de lo material y ver que el placer de la vida reside en hacer feliz al prójimo. Sin clases sociales, sin aparentar, sin querer ser algo que no somos. Siempre queremos más. La codicia nos ciega y nos impide ver a la persona que va delante nuestro. Pensemos en general para llegar a lo particular. Cada uno sabe en qué medida puede ayudar. No todos valemos para lo mismo, pero juntos podremos con todo.